Estrictas medidas tras la pandemia del COVID-19 fueron juramentadas las nuevas autoridades del municipio de Villa Jaragua, esto en la provincia Bauruco, donde los bufetes fueron escogidos sin ningún tipo de inconvenientes, quedando como presidente y vicepresidente dos ediles del PRM. Los detalles a continuación. En medio de las medidas adoptadas contra la pandemia del COVID-19, el presidente de la Junta Central Municipal dejó formalmente posesionadas las nuevas autoridades municipales, alcaldes, regidores de este municipio de Villa Jaragua. Bueno, creo que más que mi objetivo es el objetivo general, el objetivo de todos, que es trabajar en pro del municipio en sentido general, aquí ya para que resalte. Vamos a comprometernos con la fiscalización de los bienes que entren al municipio de Jaragua, este ayuntamiento, para que sean invertidos de la mejor manera en favor de toda la comunidad. Asimismo, el nuevo alcalde por esta localidad, profesor Iván Medina, manifestó que de un millón 700 mil pesos que recibe este cabildo cada mes, está recibiendo una nómina de un millón 80 mil pesos y una deuda de más de 400 mil. ¿Cómo es posible que un ayuntamiento que reciba una subvención de un millón 700 mil pesos tenga un millón 88 mil pesos en nómina? El dinero sabemos que es el pueblo, pero no es para poner botellas. Les voy a decir a mi gente que el que está pesando botellas, que se quite eso de la mente. Aquí va a cobrar el que va a trabajar. Pues nos enfocaremos exactamente como estipula la ley 176-07, esos proyectos que vayan en beneficio y en desarrollo de nuestro municipio y nuestra gente. Vamos a realizar un trabajo mancomunado conjuntamente con nuestro alcalde Iván Aristides. Sabemos que con la ayuda del pueblo, con Dios adelante, vamos a realizar un trabajo efectivo para bien de la comunidad de Jaragua. El bufet fue escogido sin ningún tipo de inconvenientes, quedando como presidente y vicepresidente los ediles del Partido Revolucionario Moderno. Los mismos se comprometieron a trabajar junto con el alcalde por los mejores intereses de los municipios. Oh, Iván, el mejor síndico que va a haber aquí en Villa Jaragua. Un hombre comunitario, un hombre de la sociedad y hombre del pueblo. El recién electo alcalde por esta localidad manifestó su interés de trabajar en pos de los residentes en esta localidad fronteriza. Desde el municipio de Villa Jaragua, en la provincia de Bauruco, David Pérez, CDN. ¡Gracias! ¡Gracias!